En el marco del programa Escuela para Padres, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Panelogio Guerraliera, exhortó a los padres de familia de la preparatoria Emiliano Zapata a estar alertas de las señales que puedan enviar sus hijos, que alerten de un posible cambio en su conducta y que sigan haciendo equipo con la institución en la búsqueda del bienestar de los jóvenes. La Universidad Autónoma de Sinaloa, más allá de preocuparse que lo hace por impartir una educación de calidad, nos preocupamos también por lo que es el desarrollo humano. Necesitamos, yo sé que ustedes tienen los mejores hijos del mundo y la sociedad requiere los mejores profesionistas, pero requiere también que sean los mejores seres humanos, o sea, jóvenes con una educación integral. Hay una alianza que tenemos entre ustedes y nosotros, porque el objetivo principal que nos ocupa, viene siendo, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a preparar? Indicó que de acuerdo a especialistas, hay muchas causas que incluyen en la conducta de los jóvenes, entre ellas la ansiedad, la depresión, la falta de afecto, el abuso del alcohol, el consumo de drogas, el abuso sexual, el bullying y la pérdida de la autoestima. Y dio datos oficiales de que la principal causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años son los accidentes de tránsito y la segunda causa son los suicidios, este último volviéndose más común. En este contexto creo que es muy importante la comunicación que tengamos los padres de familia con los maestros de la universidad, los maestros con ustedes, con sus hijos, con nuestros estudiantes y poder ir palpando el desarrollo de cada uno de ellos y la formación que van adquiriendo. El rector se refirió a los eventos de atentados en escuelas que antes solo se registraban en ciudades de Estados Unidos y que en los últimos meses ya se han presentado en nuestro país y especificó que en el caso del joven de este plantel, que envió mensajes por redes sociales que preocuparon a padres de familia y a las autoridades universitarias, se puso en acción un protocolo de seguridad. Informó en esta reunión las acciones que se tomaron, entre ellas el separar al joven de la escuela y canalizarlo a recibir atención profesional. Así que ese es el llamado, señores padres de familia, no escatimen el tiempo, no escatimen la atención, confíen en su universidad, comuníquense con sus maestros, estén al pendiente de esos mensajes que envían a través de su comportamiento nuestros hijos para garantizar que lleguen a una vida plena, feliz. Al término de la reunión se presentó la obra de teatro Tú Puedes Cambiar la Historia, la cual dejó en los padres un gran mensaje de los peligros que acechan a sus hijos. La decisión ya la tomé, así te lo gocea, si así no quieres escuchar. De acuerdo a lo que vimos aquí, pues todo, por ejemplo en especial en la obra de teatro es una realidad que pasa en la sociedad y nosotros como padres de familia, pues yo me llevo de que le voy a poner más atención a mis hijos para que en un futuro no le llegue, que no sea una realidad en mi hogar lo que estaban presentando aquí. Pues mucho, mucho me interesa porque por la formación de mi nieto que está en esta escuela ahorita, que está empezando una vida, pues un estudio. Que está en una rebeldía porque tiene 15 años y bueno, voy a echarle muchas ganas de este, aplicarme con él y voy muy decidida a platicar con él y ver cambios en su persona. Qué bueno que lo están dando, que se llevan a cabo porque es muy importante para los jóvenes de que estemos al pendiente tanto padres como aquí en la escuela, qué bueno que lo están haciendo, me parece muy bien. Yo pienso que los papás siempre deben estar en comunicación con sus hijos, conocer sus inquietudes, sus anhelos, orientarlos, quererlos, porque si no tenemos amor con los hijos, ellos no van a abrir su corazón y dialogar abiertamente sus necesidades. Esta obra de teatro es genial, o sea, yo no había tenido la oportunidad de verla, me encantó. Ojalá que todos los papás que estuvimos aquí presentes de verdad hayamos captado el mensaje, porque es muy fácil para esta edad a los jóvenes dejarse persuadir por las malas influencias y dejarse de llevar por las cosas materiales, pero en realidad el trabajo no es realmente nada más y básicamente es en la casa, no es en la escuela. En la escuela solamente se refuerzan los valores, pero esto se aprende de casa y nosotros como papás siempre tenemos que estar muy alertas. La verdad que estamos viviendo ahorita una sociedad tremenda, que cuidas mucho a tus hijos y tus hijos de todas formas se te salen por aquí y por acá y no haya uno ni cómo tenerlos controlados. Está muy bien porque mediante eso los muchachos pueden entender los problemas y no caer en cosas malas.